Lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo vectorial de puntos. Lo primero que vamos a hacer es agregar una capa con nuestra extensión Quick Map Services. Ve la cápsula 00 o 01 para saber cómo. Voy a seleccionar Google Satellite. Ahora nos dirigimos al menú Capa y seleccionamos Crear Capa. En este submenú veremos la opción de Nueva Capa de Borrador Temporal. Ahí le asignaremos un nombre. Seleccionamos Tipo de Geometría. Punto. Y seleccionamos el sistema de coordenadas del proyecto, que en este caso corresponden con la primer capa que añadimos, es decir, la capa de Google Satellite. Y damos clic en Aceptar. Como pueden ver, se ha añadido otra capa al panel de capas. Y apareció un pequeño icono que parece microchip del lado derecho del nombre de la capa. Esto quiere decir que está guardada en la memoria RAM. Cuando cerremos QGIS, esta capa se borrará. Si no queremos que esto ocurra, vean cómo se instalan los complementos en la cápsula 00 e instalen el complemento llamado Memory Layer Save. Esto permitirá guardar capas temporales dentro del proyecto. Ahora solo basta crear algunos puntos. En la barra de herramientas, Edición, buscamos el icono en forma de lápiz y le damos clic. Esto activa el modo Edición y podemos empezar a editar la capa. Para ello, debemos asegurarnos que la capa que queremos modificar es la que está seleccionada. Por omisión, QGIS activa el modo Edición cuando se crea una nueva capa, por lo que quizá veamos que el botón del icono del lápiz ya está activado. Ahora damos clic en el botón Añadir Punto o presionamos las teclas Control más Punto. Notarán que el cursor cambia de forma. Basta con dar clic en cualquier parte de la imagen en la vista mapa y comenzarán a ver los puntos creados por cada clic que den. En este ejemplo, voy a poner un clic en algunos de los álamos de la Alameda Central en la ciudad de México. Para terminar con la edición y guardar cambios en la capa, damos clic en el botón con la figura de una disqueta que ahora ya no está difuminada. Cuando demos clic, volverá a verse gris, indicando que no hay nada que guardar. También pueden dar clic en el icono del lápiz para acabar con el modo Edición. Si hay cambios que deben guardarse, QGIS les preguntará si desean guardarlos. Si queremos guardar esta capa como un archivo en nuestra computadora y que podamos usarla en cualquier proyecto u otro programa, lo podemos hacer exportándola a cualquier formato soportable por QGIS. Lo que haremos ahora es exportarla al formato Keyhole Markup Language o KML, que es el formato por omisión que utiliza Google Earth. Damos clic secundario sobre la capa de puntos, seleccionamos Exportar y luego Guardar objetos como. Se abre una ventana de exportación. La primera opción, Formato, nos permite seleccionar el formato de archivo al que deseamos exportar nuestra capa. En este caso, seleccionamos Keyhole Markup Language. Posteriormente, debemos elegir un nombre de archivo y una ubicación para guardarlo. Damos clic en el botón con tres puntos para seleccionar la ubicación. Asignamos un nombre y damos clic en Guardar. Finalmente, ignoramos las demás opciones. Ahora solo damos clic en Aceptar. Y ya está. Otra forma de guardar esta capa es simplemente haciéndola permanente. Cuando usamos capas temporales, si damos clic secundario en el menú, aparecerá una opción extra justo arriba de Exportar, que se llama Hacer Permanente, que nos lleva automáticamente a la ventana de exportación. Si tenemos instalado Google Earth, podemos abrir este archivo dando doble clic sobre el mismo. Este archivo también se puede abrir directamente en QGIS. Podemos agregarlo yendo a la barra de herramientas Administrar capas y dar clic en el icono correspondiente a Añadir capa vectorial. También podemos presionar las teclas Control mayúsculas V o en el menú principal seleccionamos Capa, Añadir capa, Añadir capa vectorial. En esta ventana, en la sección Fuente, Conjunto de datos vectoriales, damos clic en el botón con tres puntos. Buscamos la carpeta donde guardamos el archivo KML, lo seleccionamos, damos clic en Abrir y listo. No olvides inscribirte si no lo has hecho, darle clic a la manita de aprobación y si quieres recibir notificaciones, darle clic a la campanita. Hasta la próxima.